Amigas, se avecina una guerra sin cuartel y es que acaban de revivir a Selena Quintanilla para un lucrativo proyecto encabezado por su viudo Chris Pérez, quien está promocionando un crucero en tributo, ni más ni menos precisamente, a la reina del Tex-Mex que se llevará a cabo en septiembre del próximo año. El pasaje cuesta 999 dólares e incluye además del paseo, shows a bordo del propio Chris, imitadores de Selena e integrantes de la película de Selena que harán participaciones especiales, lo que no sabemos es si la familia Quintanilla le dio el permiso para hacer esto o si está arriesgando a una demanda millonaria, pues solamente don Abraham Quintanilla tiene libertad de uso del nombre y legado de su hija.